For the first time to hear how it sounds Nos ha pasado al español Acompáñenme a escuchar por primera vez cómo se oye Ya está afinada, he respetado la altura que tenía él De alguna manera Así él tocaba Y si así estaba ajustada, pues está bien No porque no le quiera meter mano, es que si le subo o le bajo Voy a cambiar la configuración y la veo bastante bien, de hecho No requiere de subirse ni bajarse más, pero bueno, ahorita vemos A ver, no temo Deje, voy por mis plumillas, mis plumillas están acá Es que estoy tratando de ser lo más ordenado posible Para poner mis plumillas en una cajita Cuerdas en otro Etcétera, ¿no? Recordemos que las pastillas están muy abajo Ok, humbocker Humbocker, single coil, single coil Single coil, humbocker No tiene suficiente potencia Vamos a ver No tiene suficiente potencia Se ha ido el trasteo Obviamente, porque yo soy Jesucristo Pero Está bastante cómoda Vamos a subir las pastillas Yo las siento extremadamente cómoda Por la altura que traía De hecho, ¿se acuerdan que les puse A los tornillos aceite para subir y bajar? No creo que requieran Vamos a subir las humbockers Mucha gente se pregunta Para qué sirven los tornillos De las humbockers O sea, no los que estoy yo manipulando Sino estos Y estos Hay gente que no sabe Y es válido Es válido no saber Pero La razón es la siguiente Es para ajustar Si uno quiere más potencia En cierta cuerda Pues uno la puede mover de ahí O sea Ok, ya subí las cuerdas Están casi al límite Está bien Por ejemplo, aquí ya llegó hasta el final Hasta ahí Llegó De aquí puedo seguir sacando El tornillo Y realmente no va a hacer nada Ya no se mueve De hecho trae un resorte Pero está muy flojo Pero bueno Esta single coil Esta sí va hasta abajo De hecho ahí está ya Y esto porque Al tocar metálica y trash Esa pastilla casi no se usa De hecho Es muy raro Muy, muy raro Que se utilice Cuando alguien hace blues Por ejemplo Se utiliza bastante Pero de lo contrario Es casi Inactiva Este sistema está horroroso Porque Está muy mal De hecho Voy a ver si lo Si lo pueden ver Yo creo que ahí está No sube Ni baja Uniformemente Toda la pastilla Esta por ejemplo La humbucker del puente Está ladeada Así Entonces si yo la subo Va a subir así Y si la compenso Con los tornillos Pues se va a ver Muy frankensteinesco Ya lo subí Vamos a ver como Suena O sea No es como las humbuckers Que traen Su respectivo resorte O sea Trae una bass plate Y trae montado La humbucker En la bass plate Aquí la pastilla Está sola Entonces A ver Ah cabrón Pinche sonidote Le estoy dando El mismo ataque Que hace rato Lo que pasa Es que ya subí La pastilla O sea Está tronando Bestial Esa es la Es imbunjol Esta Vamos Es at will O sea Esta la puede subir O bajar Sin bronca ¿No? Pero para Si yo la subo Voy a pegar En la pastilla Yo al menos Cuando toco Entonces aquí No estoy pegando Con la pastilla Por eso es que la bajé Pero bueno Si él la quiere subir Que la suba No por Ah Que lo haga Él chingue su madre No No va por ahí A ver Siguiente Qué bonito Se oye No es push push No 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 como hacer push Pull Si yo abrí La electrónica Pendejo No Esto no Esta Pues así Me gusta Bastante Que lo haga ¡Gracias! Quería comprobar si no estaba trasteando en algún lado y no, el trasteo desapareció, o lo mismo de haberle lijado. Pues ahí está, podía subir malas pastillas, pero es que en verdad ya no... O sea, se va a ladear la pastilla y es que... ¡Qué feo sistema! Aquí sí siento que hay un tornillo, de hecho hay un resorte abajo de la humbocker, pero de esta no hay resorte. Ah, no, sí hay uno. A ver, voy a sacarlo un poquitín más. A ver ahí. Tampoco para que se me vaya de lado, ¿no? Ay, 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 se me está ya nivelado. Es que es todo lo que sube, hasta ahí va a subir. Hago esto para, en el último de los casos, ver si rosa o no, pero no rosa en absoluto la pastilla. Está en el límite, de hecho... La voy a meter un poquitín, a ver si se ladea. No, si se ladea no se mueve. Ok. Bueno. ¿Qué sigue? Ya para no seguir tocando, no aburriéndolos. Vamos a... Bueno, para no hacerlo largo, porque este video va a ser muy largo y la renderizada va a ser también bestial. Y vean cómo están las saddles, que son las muelitas. Están... Yo las puse a propósito, de alguna forma. Están simétricas, o sea, no... No están unas arriba, unas abajo. Entonces, lo que va a pasar cuando yo octavo es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a octavar la primera. Ahí está en el re sostenido. Exacto. Vamos al doceavo. Y está abajo. Entonces, hay que hacer lo que el afinador dice. Hay que aflojar. Entonces, aquí con mi llave Allen. Aflojo. 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 Yo creo que con eso ya. Ok. Oseavo. Falta todavía. Ahí está. Sí. Le falta un poco. Vamos a aflojar otro poquitín. Vamos a aflojar otro poquitín. Sí. Sí. Lo están viendo. Qué bueno. Más. Bueno, ya se acercó al menos. No se ve mucho la pila. No se ve mucho la pila. No se ve mucho el afinador porque le falta pila. Ya casi. Está muy, muy, muy cercano. lo que me da miedo es que vamos que no tenga suficiente espacio y que se salga la muela se acercó más pero no es suficiente vamos a seguir le dando está en el maldito límite ahí está tal vez un poquitín más y ya listo ok así me voy a seguir con todas vean cómo cambió la muela o sea esta se vino más para acá si fue al contrario si el afinador me dice que está pasado hay que apretar pero si esta cuerda ya está afinada y aprieto de acá la cuerda se va a estirar y se va a romper entonces si es al revés hay que aflojar aquí porque fue así es la cuerda se va a ser y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!